Un gusto de estar con ustedes y ahora vamos a tener un gusto, un placer y yo creo que para todos ustedes que hemos estado mencionando muchísimo en las redes sobre el musical de Company, que es, ya saben, que hemos platicado sobre el trabajo que está haciendo Antonio Banderas, el desarrollo que hace con los musicales, el éxito que ha tenido Curious Line y ahora tenemos ya desde hace unas semanas Company, que es un musical, con una producción, señores, extraordinaria y en ella está el actor Paco Morales, que interpreta a Larry, que ahorita nos vamos a enterar de todo, pero la verdad que es un personaje, yo creo que muy bien, muy, como, con mucha identidad y yo creo que es uno de los personajes que más pueden llamar la atención durante esta obra. Paco, muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, encantado de compartirlo con vosotros, un placer. ¿Puedes hablar un poquito de tus inicios en la carrera musical? Pues fueron un poco, digamos, eclécticos, ¿no? Porque empecé bailando, de ahí pasé, estuve un tiempo como bailarín, como profesional incluso, bailando mucho tiempo y a partir de ahí empecé a probar el tema de la música y de alguna manera se fueron dando las cosas de una manera fortuita, ¿no? Yo estaba estudiando aquí en Madrid educación física, de una manera, pues era en principio mi ocupación y poco a poco, sin darme cuenta, como te digo, empecé a probar el mundo de la danza de una manera casi en principio pedagógica para lo que yo pretendía hacer, que era estudiar ser profesor o entrenador de educación física y a partir de ahí me enganchó, empezó a tirar de mí y sin darme cuenta una cosa llevó a la otra y aquí estamos. Sí, tuve la fortuna de estar en un grupo que en los años 90, final de los 80, 90, fue muy puntero, un grupo que de alguna manera fue el precursor de los famosos midlays, ¿no? Que ahora está muy de moda, que estuvo una época muy de moda, que es hacer esos, digamos, cadenas de canciones enganchadas unas con otras y hacer con ellas como una especie de curva musical en la que sea una canción, ¿no? Entonces, estuve con ese grupo bastante tiempo, me fui, volví un par de veces y mientras tanto estuve compaginando, pues, mi preparación como cantante, como actor y seguir preparándome como bailarín para lo que de alguna manera luego se fue dando, que es mis incursiones en la televisión, incluso tuve, he sido realmente en mi vida profesional he tenido la fortuna de poder, de poder, digamos, tocar varios palos, ¿no? Empecé, ya te digo, como bailarín, apareció la música, también apareció el mundo de la televisión como conductor, aparte de como actor también en algunas series en aquel momento, luego vino el teatro, teatro de texto y luego vino el teatro musical, en el que, pues, en los últimos años es donde más me he prodigado, ¿no? Porque tuve la fortuna de cruzar el charco y en México estuve un buen tiempo, ¿no? En México estuviste con Mamma Mía y también, muy importante, según, bueno, lo que me he enterado, que en Ancurus Line, México, tú hacías el papel que interpretó Antonio Banderas en Málaga. Ciertamente, sí, yo era Sack en Accords Line, fue el segundo musical que hice en México, fui para hacer Mamma Mía y luego tuve la fortuna de encadenar bastantes, como cuatro o cinco, si no recuerdo mal, fueron cinco o seis, porque encadené después de Accords Line hice Peter Pan, después de Peter Pan hice Mary Poppins, después de Mary Poppins hice Wicked y después de Wicked creo que fue Annie, o sea, y ya la siguiente fue ya venirme a volver a España, pero vamos, han sido ocho años en México muy fructíferos y realmente magnífico. Sí, México es un país que te atrapa, ¿no? Yo desde que llegué me integré muy bien, ahora tengo mujer mexicana y hijo mexicano, ¿no? Entonces, la verdad es que me integré y me acogió desde el principio de una manera maravillosa, ¿no? Y lo que he hecho, pues, esos taquitos, esas chelitas, pues eso, ese guacamole, no soy muy de pique, el picante no me va mucho, pero esas gorditas, hay cosas tan, tan, tan mexicanas que sí, que evidentemente aquí no las tengo, pero por contra de España, aquí también vuelvo a mis viejas costumbres, y el jamoncito, el venito, las paellitas, en fin, digamos que tuve la fortuna de conocer la riqueza gastronómica, no tanto geográfica, porque me limité a estar mucho tiempo, estar mucho en el DF y no tuve la fortuna de conocer demasiado, si la Ribera Maya, las cosas más así típicas, tuve en la zona de Puebla también en algún momento, pero, y sé que me queda mucho por conocer, pero sí tuve la fortuna de vivir allí el tiempo suficiente como para poder saborear México de verdad, ¿no? No el México turístico, sino el México de verdad, ¿no? Y, pues, sí, me fascina, ¿no? Ese día de muertos, ese pan de muertos, el otro día me ponía mal porque realmente recordarlo me hacía saltar las lágrimas. Antonio, lo conocí realmente a través de mi esposa, de Marcela, que está ahora actualmente en la Corus Line, es la dance capitán de Corus Line, y lo conocí porque fui a ver el musical, me invitó a hacer las audiciones al principio, pero yo creo que no, que andaba buscando un perfil diferente que el mío para SAC, él lo iba a hacer, pero quería que alguien estuviera apoyándolo y alternando con él, que estuviera en la línea, entonces eso no se dio, tuve la oportunidad de conocerlo y más tarde me invitó, para mi sorpresa y mi grata sorpresa, me invitó a hacer un workshop sobre Company, en el que estuvimos varias veces allí, pues, en Málaga, trabajando con él y viendo a ver cómo, digamos, con un fin de audicionar, ¿no? De ir viendo y conociendo a gente para poder hacer el espectáculo que actualmente estamos haciendo ahora, ¿no? Me invitó a Málaga a hacer el workshop, luego se hizo otro, en el que algunos de los que estuvieron el primero volvieron y luego se siguieron haciendo audiciones y al final de todo el proceso, pues, tuve la fortuna de encajar en uno de los personajes que tenía en mente Antonio, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, todo ha sido maravilloso, porque ha sido en un momento difícil, que es que el mundo que todos hemos vivido, ¿no? Y en ese proceso de estar de convivencia con una pandemia, pues, yo estaba también viviendo algo bonito y maravilloso e importante, ¿no? Pues, yo creo que el personaje de Larry va un poco por lo que tú estás contando. Es un hombre ya con experiencia y que está con una mujer complicada, ¿no? Una mujer difícil, una mujer que tiene seguramente un mundo interior un poco complicado y él la ama, la ama profundamente y está, pues, de alguna manera no tiene ningún pudor. Yo creo que es el de todos los personajes que se plantean en la obra, es el que más libre es, porque ama con todas las consecuencias y con todo lo maravilloso que es amar, ¿no? Y ahí hay un pequeño monólogo que es, digamos, la intervención más importante del personaje y más característica en la que describe por qué, de alguna manera, él está así con Joan, que es su mujer, ¿no? Y sí es cierto que es un hombre que, tal y como se plantea en la obra, es un hombre, digamos, bastante o muy rico, está por encima de todos. Yo creo que tiene mucho poder incluso, que se puede plantear que se mueve en esa época, se movía con la élite de alguna manera de Nueva York, ¿no? En los 70, que está planteada más o menos parte de la ensoñación de Bobby y es un hombre, yo creo, que con experiencia, como tú dices, pero sobre todo lo que es interesante de él en la obra es cómo, de alguna manera, es el que tiene, como tú dices, la templanza y casi como el que maneja las situaciones desde una posición nada protagónica. Creo que podría ser ese su punto, ¿no? Él está como en la sombra, siempre como en un segundo plano, pero realmente es él el que, de alguna manera, promueve muchas de las cosas que suceden y es el que, de alguna manera, tiene el hombro presto para que alguien que es del grupo le venga a contar sus problemas y que, en fin, que, de alguna manera, es un personaje que cataliza, que cataliza al grupo, ¿no? Y cataliza a su esposa, por supuesto, ¿no? Muy temperamental y muy... Diríamos que el filtro, se les olvidó ponerle el filtro a la hora de fabricarla, ¿no? Pues, desde ahí, desde ahí, desde eso que te estaba contando ahora mismo, desde ese punto de amor sin ningún tipo de cortapisas, un amor generoso como yo creo que tiene que ser el amor, aceptar a la persona a la que amas sin intentar pedirle cuentas nunca, ¿no? Sin intentar que, de alguna manera, sea la persona que tú crees que debiera ser. Sabes que muchas veces amamos de una manera posesiva y queremos, de alguna manera, con esa posesión, hacer o manejar o colocar o con esa coletilla de que tenemos que seguir creciendo y mejorando, pues, hacemos muchas trampas, ¿no? Entonces, yo creo que, en ese sentido, Larry es un tipo generoso, es un tipo nada tieso o embarado, sino que es un tipo bastante... Hay momentos, hay una situación en la que se ve que Larry es un tipo que no tiene ningún tipo de pudor, que está por encima de todo y él se muestra tal cual es y ama tal cual es y ama tal cual son. Y yo creo que eso es importante, como yo afronté, de alguna manera, a Larry, desde esa cosa generosa. Un tipo que ama por encima de todo a su esposa y es generoso. No es un tipo que vaya cobrando cuentas por la vida. Yo creo que hay una predisposición, pero la experiencia siempre te pone en un lugar mucho más sereno y eres capaz de ser, si vas madurando, evidentemente, porque cumplir años no significa madurar, si vas madurando, pues yo creo que te pone en un punto más empático con el mundo, porque tienes más información como para poder entender determinadas posturas que en otros años no entiendes. Y te das cuenta de que yo creo la base y lo que Sonheim, que lo hablábamos mucho con Antonio, porque Antonio ha hecho un trabajo para mi gusto como director increíble de dar una vuelta más de tuerca al propio Sonheim, que ya tiene muchas, y hablábamos mucho de que Sonheim tiene mucho, en esta obra en concreto, plantea mucho los blancos, claros y oscuros, no solo blanco o negro y los grises, y plantea mucho el que no somos todos buenos ni somos malos, somos todos buenos y todos malos. En el mundo no hay buenos y malos, sino que depende de las circunstancias y en el momento que te toque vivir, puedes convertirte en una persona no tan buena, por no llamar mala, y en el momento que te toque, pues a lo mejor tienes la posibilidad de ser bueno. Entonces yo creo que eso es un poco lo que en esta obra se plantea mucho, ¿no? Que Company tiene mucho esfuerzo y mucho trabajo detrás porque ha sido un montaje hecho desde cero. Entonces es algo realmente increíble, pero tan increíble, tan increíble como es, lo es de duro y trabajoso, muchas horas, muchos intentos y Antonio es un trabajador incansable, incansable, o sea, no le duelen prendas sin trabajar las horas necesarias, se llega el primero, se va el último, es una cosa increíble, la energía y la positividad que siempre le plantea, ¿no? Y desde ahí, pues han sido muchas horas, unos ensayos maravillosamente duros porque hemos, ya te digo, hemos conseguido, creo yo, hacer un trabajo que al público, conseguir conectar con el público, que al final lo que persigues con una manifestación artística siempre, contactar con el público y han sido duros pero maravillosos. Lo que se plantea ahora con los ensayos que estamos planteando en esta situación es que algunos de los que estamos ahí pues tenemos que hacer sustitución, el discover para de alguna manera tener cubierta cualquier eventualidad que pueda surgir en el espectáculo, ¿no? Entonces, hay que ayudar a los compañeros y ayudar a los que están ahí como para de alguna manera mantener el espectáculo vivo en cualquier eventualidad. Ya sabes que ahora con el tema COVID que lo tenemos encima puede pasar cualquier cosa, cualquier alguien que se coge un catarro y no puede cantar porque Company es una obra de texto con mucho texto pero unas canciones muy complicadas, una música muy complicada y hay que estar siempre al mil por mil, ¿no? Entonces, esos ensayos que tenemos ahora van por ahí encaminados. El inicio fue eso, un proceso creativo maravilloso pero como Antonio nos planteaba que iba a ser duro, ¿no? Porque fabricar algo desde cero pues conlleva eso, ¿no? En muchos momentos estar clavando clavos, clavitos pequeños, clavotes grandes y estar haciendo de todo, ¿no? Es vivir un sueño después de la situación que hemos vivido de que la cultura ha estado muy vapuleada y de repente ver un teatro lleno en pie aplaudiendo aplausos larguísimos y que ahora termines el primer número y la gente ya te agradezca lo que está lo que está viendo es una experiencia que al final es por lo que yo creo que todos somos artistas, ¿no? Porque de alguna manera eso es lo más emocionante y la forma más más pura de agradecimiento que el público te da como artista, ¿no? Pues Paco, muchísimas gracias por este tiempo, por compartir todo esto y pues no sé si tengas alguna cuestión que nos quieras compartir. Que vaya, que hay que ir al teatro, chicos. Hay que ir al teatro, al teatro musical, al teatro convencional de texto, a todo lo que... Hay que consumir cultura porque la cultura nos abre la mente y nos abre el alma y de alguna manera es la forma de escapar a la realidad que muchas veces no es tan buena y una forma también de hacer la realidad más buena y mejor. Entonces, vamos a consumir cultura de alguna manera y a disfrutar con la cultura y que sea la cultura también que es un modo de diversión también, ¿no? que no hay mucho más que decir. Es que realmente el trabajo... Contar un poco que todos estamos aquí como niños con zapatos nuevos, ¿no? Después de la experiencia de que hemos vivido, de estar, como decía Antonio al principio, como todos sabemos, como a medio gaso, con las riendas en casa sujetando para no poder salir, no poder comunicar, no poder pisar un escenario, no poder hacer todo lo que nos apetece, nos gusta y lo que queremos no hacer, ¿no? De repente se abre todo un poquito y estamos aquí en este escenario con todos los medios que veis, con una partitura y con un texto como se ha contado, como han dicho Antonio y Arturo y de repente es como... No se puede pedir más. No se puede pedir más. Es una forma de empezar que yo digo que me ha tocado como llama el cupón con la bololoto o el sueldo, el sueldazo ese mensual, ¿no? Porque realmente es increíble poder retomar después de tantísimo tiempo en el dique seco retomar de esta manera y con estos compañeros que también hay que decirlo, han puesto un valor Antonio y Arturo y lo vuelvo a poner yo, un grupo no solo a nivel profesional que está fuera de toda duda sino a nivel humano que estamos todos remando en el mismo sentido y eso es un valor añadido.